Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Estamos aquí como todos los miércoles De 21 a 22 Por Ecomedios M1220 Para acompañarlos durante una hora Como desde hace cinco años Con toda la información Y las mejores entrevistas Del deporte adaptado Inclusivo de la República Argentina En esta época de cuarentena Como prácticamente todos Los que vivimos en la República Argentina Estamos en nuestras casas O muchos trabajando Y bueno, y este programa de radio También con todos sus integrantes Respetando esta cuarentena También lo hacemos Aprovechando las herramientas tecnológicas Que hoy tenemos Con el Skype Algo dentro de todo Sencillo para poder utilizar Así que acompañándolos Desde distintos lugares De la ciudad de Buenos Aires Acercándoles toda la información Tenemos mucho, mucho Para contarles Tenemos entrevistas muy buenas Anunciadas hoy en las redes sociales Estamos muy cerquita De llegar a los 10.000 seguidores En Instagram Hoy vamos a tener a Enrique Plantay Esquiador paralímpico argentino Martín Maidana Entrenador de la selección argentina De golbol, de los topos Así que tenemos mucha información Buenas notas, muy buenas notas Intentaremos sacar el jugo A cada uno de nuestros invitados Esto es para deportes Para aquellos que no nos conocen Somos el único medio De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Tenemos nuestro sitio web Paradeportes.com Las redes sociales Que ahora Nico Carrizo Ya las va a decir Y para Deportes Radio Como desde hace 5 años El segundo aquí Desde Comedios AM1220 Y estamos muy contentos De poder compartir Con todos ustedes Este programa Que tanto queremos Y este proyecto Que también Nos hace En todo sentido Mi nombre es Maxi Nobili Y nos acompañan Otros 3 grandes periodistas Amigos Compañeros Y empiezo con la ronda Como siempre Con Joaquín Finat Joaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Ahí Joaquín No sé si lo hemos perdido Bueno, seguimos Ahora Ya cuando Estemos con Joaquín Vamos con Nico Nico Carrizo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches Maxi Buenas noches a todos Los que nos están escuchando Ya estamos en todas Las plataformas De Ecomedios En vivo Tanto por streaming En nuestra página De Facebook Paradeportes.com También en Ecomedios.com La web de la radio AM1220 por supuesto Y también estamos Prendidos en las redes sociales Arroba para Deportes Ok La cuenta de Twitter Y arroba para Deportes La de Instagram Donde recibimos comentarios Preguntas Y los saludos De todos ustedes Bien, fantástico Hoy también tenemos A nuestro Benjamín Damián Schneiderman Damián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Maxi? Buenas noches para todos Quiero recordar Hoy es miércoles Ya que un poco viejo Pero nosotros nos vemos Todos los miércoles Que el domingo Fue el día del operador de radio Y quería saludar A nuestro querido amigo Gerardo Subirana Que siempre todos los miércoles Nos da el aguante Desde el estudio Muy bien ahí Muy bien Damián Así que le mandamos Un fuerte abrazo A Gerardo Subirana Que siempre nos acompaña Y nos da una mano enorme Y hace un gran trabajo Todos los días Y con nosotros Todos los miércoles Así que a Gerardo Le mandamos un fuerte abrazo Que está ahí En los estudios De Cadena Cadena Eco AM1220 Bien no sé si Joaquín Estará conectado Pero quien está conectado Bueno va a ser uno De nuestros primeros invitados Que hoy lo anunciamos Nos hizo incluso Hasta un video De anuncio Habitualmente hablamos De todo el deporte Paralímpico Para aquellas personas Que no saben Está el deporte Paralímpico De verano Y de invierno Así como están Los Juegos Olímpicos De verano Están los de invierno Y en el caso Del deporte paralímpico También Están los Juegos Paralímpicos De verano Y los Juegos Paralímpicos De invierno Ya desde la década Del 70 Y también Cada cuatro años Se van realizando Los distintos Juegos Paralímpicos Y Argentina Tiene Sus representantes No son muchos Si No son muchos Pero son buenos Lo que hay son buenos Y uno Y uno de los máximos Representantes Quien estuvo En los últimos dos Juegos En Rusia En Sochi 2014 Y también en Corea En Pyeongchang 2018 De hecho Donde fue El abanderado argentino Es el neuquino Por supuesto Tenía que ser De la Patagonia Argentina Enrique Plantei Un amigo De Paradeportes A quien saludamos En esta noche Del 27 de mayo Del 2020 Enrique Plantei ¿Cómo estás? Aquí te saludamos Maximiliano Joaquín Nicolás Y Damián Enrique ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Qué linda presentación ¿Cómo andas Maxi? Buena onda ¿Todo bien? Todo muy bien Todo muy bien Gracias por estar con nosotros Queríamos charlar con vos También Darle un poquito de manija Lo que es el deporte Paralímpico de invierno Que por supuesto Por cantidad Y por volumen A veces queda un poquito Rezagado Salvo en los momentos En los que hay Algún juego Algún mundial Algún juego Pero bueno Vos como uno Como el máximo referente Hoy el deporte Paralímpico De invierno En la República Argentina Bueno queremos charlar con vos Sobre tu historia Que la gente te conozca Tenés proyectos Empresariales Con otro deportista Paralímpico Muy importante Así que bueno Tenemos un lindo rato Para charlar con vos Enrique Y bueno Buenísimo Me encanta Me encanta Me encanta Que leemos Palanca Ahí al tema Del deporte invierno Que bueno Obviamente son Bastante menos Nombrados Que los otros Deportes De los de verano Yo antes de Antes de Quedar en silla de ruedas Yo quedé en silla de ruedas Hace Mucho tiempo atrás 25 años atrás Y no conocía Ni que existía El esquí Paralímpico Ni Ni tampoco había Escuchado Ni visto Nunca en mi vida Lo que eran competencias De esquí Alpina Así que bueno Sí Obviamente no somos El país más Fanático De lo que son Los deportes invierno Pero sí existe Un mundo muy grande Afuera Está muy desarrollado Sobre todo En lo que es Europa Y Canadá Y Estados Unidos Es muy fuerte Este deporte Los deportes Invernales En general O sea Tanto esquí alpino Que es la disciplina Como esquí de fondo O bueno Los 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 de salto O bueno Snowboard Y hay un montón Que van creciendo mucho Yo creo que lo más Próximo que había visto De Olimpiadas de invierno Fue La película de Jamaica Bajo cero En su momento Y bueno Pero hay un mundo Muy grande Y la verdad que Está bueno Que lo mostremos A ver Y ese mundo tan grande Que empezaste a conocer Cuando tenías 16 años Que te fuiste Con un grupo de amigos A San Martín de los Andes Corregime si me equivoco Estuviste ahí Y de repente Una instructora Que había venido De Estados Unidos Te invitó a participar Bueno ¿Y cómo fue Ese amor a primera vista Con el esquí? Fue muy loco Porque en realidad O sea Como contaba Nosotros A los 16 años No teníamos todavía No estábamos en la era Internet A full Entonces no teníamos La información Como la que tenemos hoy De poder conocer Todo lo que son Los deportes adaptados Era otra época Te digo Esto fue hace 20 Casi 21 21 años atrás Y bueno Era otro mundo Y me voy a Me voy a ¿En el 37? Sí A los 16 años fue O sea Fue 21 años 21 años No voy a San Martín Dos Andes Con mis amigos Que ellos sí son esquiadores Yo nunca había esquiado Ni antes Tampoco de Haber tenido el accidente Ni después Haber conocido Nada Sí como Soy patagónico Y estoy bastante Acá en la nieve Iba a la nieve Y hacía excursiones O hacía No sé La típica De quedarse en la confitería Tomarse un café Sacarse fotos Bueno Y En este viaje Que era un viaje Fue un amigo Iba a ir a hacer lo mismo Que decía siempre Y de repente Aparece una persona Que fue muy importante En lo que fue Después mi carrera deportiva Porque terminó siendo Jefa de misión En las primeras olimpiadas Que participé Y bueno Una persona que estuvo Muy comprometida Con el que estaba En Argentina Me dice que estaba Viniendo un agente De Estados Unidos A dar una clínica Para instructores Para enseñarle A los instructores A que aprendan A enseñar ¿No? A personas con discapacidad Y le parecía Si tenía ganas De participar En esta clínica Y ellos practicaban Conmigo Y bueno Yo empecé a aprender Entonces imagínate Le dije que sí De una Bueno arranqué La clínica Se hizo a la semana siguiente Me fui a Neuquén Y volví A San Martín de los Andes Donde Hice una semana entera De una clínica De esquí adaptada Donde se empezó A formar La primera escuela De esquí Adaptado En San Martín de los Andes Y bueno Cuando termina esta clínica Me dan la posibilidad De comprarme La silla Por primera vez Una silla Con la que me habían dado La clínica a mí Y la verdad Que me copó mal Dije esto es para mí O sea Me gustó Todo lo que Todo lo que Conlleva el deporte Me gustó mucho Me gustaba mucho El contacto Lo que te permitía El esquí La velocidad Que te permitía agarrar Por más que Hacía cuatro metros Y me pegaba Cuatro porrazos No me importaba Era como Un desafío muy grande Y me gustó mucho Todo el entorno También Es algo Muy mágico Para la gente Que tuvo la posibilidad De esquiar O subirse A un medio de elevación Y al dar un paseo Arriba De una aerosilla Te das cuenta Todo lo que te ofrece El universo Y el deporte Por practicarlo La verdad Que fue espectacular Bueno Y cómo fue Ese recorrido Llega tu primer juego Paralímpico En el 2014 No hace mucho Hace seis años Después La posibilidad De ser Abanderado Argentina Bueno Cómo fue Ese salto Y esa experiencia De compartir Con los mejores Desde el mundo Esta competencia En tu caso El esquialpino Y todo esto Todo lo que rodea Al deporte paralímpico De invierno Y fue bastante largo El camino Fue muy lindo O sea Lo disfruté Y lo sigo disfrutando Mucho Todo lo que es Hoy Ya voy Estoy entrenando Para lo que son Van a ser Mis últimos Juegos paralímpicos Si Dios quiere En Bellín 2022 En dos años En el nivel Pero bueno La verdad que Como te contaba Nosotros Yo arranqué Con lo que fue La primera escuela De esquí Adaptado En San Martín Los Andes Muy lejos De tener Un equipo Competitivo La verdad que No existía En Argentina Un entrenador O un club O alguna organización Que te prepare Para competir En esquí Adaptado En Argentina Entonces Cuando a mí Se me ocurre Empezar a competir Esa parte Se me hizo Muy cuesta arriba Muy también Muy lejos De tener apoyo De haber Todavía tenido De tener el nivel Para que Lenar Empiece a apoyarme Y empiece a Entonces Todo lo que fue La era Hasta llegar a Sochi Todos esos cuatro años De ciclo olímpico Me costaron Mucho En sobre todo La logística ¿No? Era como que Los medios Una vez que conseguí La plata Que me ayudó mucho La provincia de Neuquén Para empezar a viajar Porque nosotros Hacemos la doble temporada ¿No? Nosotros entrenamos En San Martín de los Andes Durante la temporada De invierno nuestra Y en el verano Nos vamos a hacer La temporada de Europa Y estamos todos Los cuatro meses y medio De temporada En Europa Entrenando Y compitiendo Y haciendo la gira ¿No? Entonces Obviamente Es un deporte muy caro Es un deporte Que está bastante ligado A la gente Que tiene Un nivel económico alto Entonces Todo Todo el circuito Era bastante difícil Pero bueno Una vez que tuve Esa posibilidad De tener apoyo Obviamente Siempre Ahí como Mal se dice Ratoneando En todos lados Pero bueno Se logró Empieza Mi carrera O sea La parte Deportiva ¿No? Yo empecé Viajando a Estados Unidos Donde me unía Al equipo chileno Y hacíamos Entrenamientos Durante Durante Dos meses De preparación Y hacíamos después Carreras Pero siempre En Estados Unidos Y Intentando lograr Lo que La clasificación ¿No? Mi objetivo Mi mayor objetivo Era lograr La clasificación A Sochi No entrar por una wildcard No entrar porque Ya había Un año O sea Una temporada Una olimpiada pasada Había Se había presentado Un equipo argentino Pero Fue por medio De wildcard Y yo la verdad Que quería llegar Y preparado Y quería llegar Ganándome Mi lugar En esas olimpiadas Y bueno Ese era mi objetivo Entonces Entrenaba mucho Pasaba mucho tiempo En nieve Y buscaba Siempre rodearme De gente Que me sirva Instructores Que hayan tenido Alguna Alguna aproximación En el esquí adaptado Bueno En la Argentina Era como que Tenía muchas horas de nieve Y la verdad Que las primeras carreras O sea Si había Un puesto Después de último Creo que también Me lo ganaba Porque Las primeras carreras Me iba Muy mal Y bueno Obviamente Fui aprendiendo Y me sirvió muchísimo Para lo que fue Mirar el norte ¿No? Y sabiendo A dónde tenía que llegar Me pasaba Que yo al principio Cuando Obviamente Cuando aprendí a esquiar No conocía Acá en Argentina No veía gente Esquiando en Chile Entonces yo me creía Muy pro ¿No? Como que me creía El mejor Que andaba re bien Que andaba rápido Y bueno Cuando El primer viaje Que me voy a Estados Unidos Y me toca competir O sea Nosotros hacemos Creo que en todos Los deportes Adaptados No estoy muy En tema Pero creo que en todos Los deportes Hace una clasificación Médica Que cuando te nivelan La lesión Y bueno Cuando me voy a hacer La clasificación Médica A Estados Unidos Me toca Me anoto A una carrera Que justo coincidía Con la clasificación Médica Que fue mi primera carrera Y la verdad Que ahí Ahí es donde Me choqué Contra la pared fuerte Y dije Ah O sea Hay un camino Muy largo Que recorrer Tengo que Cambiar totalmente La estrategia Y la cabeza Y Porque claro Competía contra unos animales Gigantes En una infraestructura Tenían mucha Mucha disciplina Y bueno Y poco a poco Fui logrando En la última temporada Antes de las Olimpiadas de Sochi En el 2014 En la última temporada Conseguí la clasificación Médica Por los puntos Así que bueno Fue un premio Muy grande A todo el esfuerzo Que hicimos Fue Todavía no tenía equipo No tenía un entrenador Nada Iba como sacando Información de todos lados Y mucho Fue muy lindo Yo lo cuento Como si hubiera sido difícil Pero la verdad que Fue muy enamorado Del deporte Y me gusta mucho Lo que hago Entonces bueno Tenía mucha energía Como para metérsela A esto Y una vez que Clasificamos a Sochi La cosa cambió Muchísimo Porque Lenard Empieza a apoyarme Después de las Olimpiadas Me ponen un entrenador Que me enseñó Mucho Que me dio Una visión muy diferente De lo que es El deporte Super disciplinado Y bueno Entreno En el cenar A la mañana Después en la tarde Hago la parte aeróbica Tengo un nutricionista Tengo un psicólogo Y llegué Preparado Muy pero muy bien A las olimpiadas De El Chang 2018 Que era lo que Era mi objetivo O sea Eso fue Corea 2018 Y bueno Nada Aprendí muchísimo De ese ciclo Y bueno Ahora estoy En el último En el último Ahora parado En casa Pero bueno Estamos haciendo Lo que se puede Como todo el mundo Estamos hablando Con Enrique Plantei Deportista paralímpico Argentino Esquiador paralímpico Argentino Contándonos Esta trayectoria Desde los 16 años Cuando tuvo la posibilidad De conocer El esquí adaptado Si bien Como bien contaba Enrique Naciste en Neuquén Pero tu vínculo Con la nieve No era No era muy profundo Y después Este recorrido Este largo recorrido Que te llevó A estos dos juegos Paralímpicos Nicolás Carrizo Que es nuestro especialista En deportes De invierno Te va a hacer una pregunta Enrique ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo andás? Recordando Bueno Tu carrera Estábamos escuchándote En Corea Tuviste la chance De ser el abanderado De la delegación argentina Y siempre que vemos En las redes sociales Estás muy ligado Subiendo muchas fotos Con las banderas O con la camiseta argentina Y demás Se te nota Bastante patriota En ese sentido ¿Qué podés contarnos De lo que sentís Cuando vas a una competencia Internacional Y quizás sos el único Argentino El único sudamericano ¿Influye eso también? ¿El dar a conocer El país en ese nicho Quizás Que tiene A países específicos? Sí La verdad que Sí La primera carrera En la que yo Sentí Gracias a Dios No fue en las primeras En estas que digo Que salía último De los últimos Porque yo creo Que ahí me metía No volvía al país Pero Fue en Europa Donde Me acuerdo Muy claro O sea Porque estaba subiendo Por uno de esos medios De elevación Y estaban hablando Por autoparlante Por parlante Estaban hablando En la organización De la carrera Bueno Estaban diciendo Los puestos de largada Y demás Y no sé si era Por el idioma O por qué Pero lo único Que se entendía Eran los países Y Y cuando Cuando me nombraron Dijeron mi nombre Muy mal Y dijeron Después Argentina Y se escuchaba Se escuchaba En toda la montaña Porque además Vieron lo que es la montaña Que es un silencio espectacular Que se escuchan Los ruidos muy claros Y Y Y ahí sentí Dije Eh Sí Eh Bueno Nada Estoy representando al país Qué responsabilidad Qué 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 loco La verdad que ahí Empecé a sentir Esa 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 Sensación Y esa energía extra Que te Que te da Poder No sé Representar Aunque sea un nicho Muy chiquitito ¿No? Porque la verdad que El esquí en Argentina No es como el fútbol No es como Como el deporte Es súper conocido Pero En tu mundo Estás representando a tu país Y a Y a lo mejor Que puede entregar el país Eh En Deportivamente ¿No? Dentro del esquí adaptado La verdad que sí Después cuando me toca Representar De llevar la bandera En una paralelidad Es 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 Inimaginable No se lucha para eso No 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 luchas para llevar la bandera De tu país Pero 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 te toca Y cuando Me tocó Por Por Porque bueno Por Porque lo decidió El equipo En ese momento La verdad que fue Increíble Entrar a ese estadio Lleno de gente Y vos adelante Con la bandera Flameando Eso se te pone En la piel De la fin Es mucho orgullo La verdad No me lo olvido Enrique Recién dijiste Que te estás preparando Para Pekín 2022 Y que van a ser Los últimos Si te escuché bien Juegos paralímpicos Y quiero saber Bueno ¿Qué proyectas Para lo que queda De tu carrera? Obviamente Con este objetivo De Pekín Y qué proyectas Para después La verdad que O sea Cuando Me pasó algo Muy raro Yo pensaba Que Corea Iban a ser Nuestro Temas Olimpiadas Estaba bastante Convencido Sobre todo Con un proyecto Personal Con mi novia Y bueno Como que Por más hermoso Que sea Todo el camino Todo deportista De alto rendimiento Sabe que entregas Tu vida Los 365 días Del año Están dispuestos A cualquier Cosa del deporte Y bueno Cuando Termino Las Paralimpiadas De Corea La verdad que Me quedé con una sensación Como me agreduce Cometí muchos errores Son carreras En las que Usualmente Te pueden salir O muy bien O te pueden salir Mal O sea Son carreras En las que Bajas a todo o nada O sea Yo en Corea Corrí Cuatro disciplinas Corrí Cuatro carreras Corrí Un slalom Corrí Un slalom Un super gigante Y una super combinada Y De las cuatro En tres Cometí errores Y en una Llegué Que quedé Once del mundo En el slalom Que fue la última carrera Entonces La verdad que Deportivamente hablando Me Había hecho Tanto Pero estas cosas Viste que son Son así El deporte es así Y muchas veces Te preparas mucho Y trabajas mucho Para hacer Para tener un papel Muy bueno En donde sea Yo me sentía Que estaba muy bien preparado Y cometí errores Que Pueden haber sido A la distancia Y analizado Con mi psicóloga Y analizado Con Hablado No sé Muy analizado Pueden haber sido Que eso fueron cosas De la cabeza Que en ese momento Yo pensaba Que estaba muy bien Bueno Ha sido cosas De distracción O lo que sea Pero bueno Cometí errores Y me quedé Con ese saborcito Diciendo Yo quiero otra más Quiero revancha Y bueno La verdad que ahora Si tengo bastante Claro que van a ser Por mi edad Por mi edad Sobre todo Ya tengo 37 años Voy a llegar Con casi 40 A la última Paralimpiada Que no está mal Hay gente que compite A esta edad Pero Pero bueno Por mi vida Por los emprendimientos Personales que tengo Por muchas cosas Yo creo que Ya en esta Me retiro Estamos hablando Con Enrique Plantei Esquiador paralímpico Argentino Ahí contándonos Toda su historia Enrique Hace un tiempito Comenzaste con Mariano Tubio Deportista Golfista Paralímpico También argentino Multicampeón Mariano Un proyecto Empresarial Ya vemos ¿No? Con Creaste la empresa 3P Mobility Que es Contanos un poquito Bien de qué se trata Este complemento Para la silla de ruedas Esta handbike Contanos Describinos brevemente Cómo Cómo es Lo que idearon Lo que llevaron adelante Y cómo está funcionando Bueno 3P Mobility Es una Empresa Que Bueno Me mojan ahí Con el gordo Mariano Yo a él Lo conozco Gracias A A este tipo De acoples Mariano En uno de sus viajes De Estados Unidos Se trae una Un Para 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 Explicarlo un poquito Para la gente que no conoce Este tipo de acoples Es una O sea Es una rueda Tiene una forma De Como si fuera un Ciclo ¿Cómo se llama Lo de los circos? Un Un monociclo No Bueno Es una tercera rueda Que se acopla A la silla de ruedas A cualquier tipo Silla de ruedas Y la transforma En una bicicleta Manual O eléctrica ¿Está bien? Y bueno Nada Este tipo Con Mariano Empezamos Él trae una bicicleta Esta Yo Me entero Que él Yo sin conocerlo Por un amigo común Me entero Que él había Traído Y bueno Le escribí Le llamé Y le dije Bueno Me la mostrás Y bueno Empezamos a ser muy amigo Me la prestó No se la devolví Como por dos años Y la verdad que Le saqué el jugo Mal Él siempre me saca Me saca el cuero Como diciendo Que bueno Que se la robé Pero le saqué El jugo mal A este tipo De dispositivos Y me di cuenta Lo que te cambia La vida Y dijimos Bueno Esto nosotros Lo tenemos que Lo sentamos Con Mariano Y lo empezamos A darle forma A esta empresa Que se llama 3P Mobility Y empezamos a fabricar Dos tipos de bicicletas Una manual Una eléctrica Y bueno Es algo que realmente Te da muchísima independencia A los usuarios De silla de ruedas Te cambia La forma de moverte Como nosotros Tenemos Un eslogan Que se llama El eslogan De la empresa Es cambiar la forma De moverte Jugando un poco Con verte Y moverte Porque realmente En la parte De movilidad Es súper cómoda Yo vivo En el centro Como a No sé 15 kilómetros Del cenar Y todos los días De la mañana Agarro la bicicleta Me la pongo En la eléctrica Y me voy hasta allá Después me vuelvo Me cambio Me voy a trabajar Y bueno Estoy totalmente Estoy totalmente Independiente En la forma de moverme Y la verdad Que también tiene una parte Que yo siempre cuento Que no es No es menor De la forma En que te ves Ante la sociedad Una forma Que cambia mucho La visión De los demás Y la respuesta A la hora De que te ven Que es un poco Un poco El espíritu Nuestro De que dejen De ver A la persona Con discapacidad Como que están Siempre ayudas O están necesitando Que lo empujen Para subir a algún lado Con esto Realmente vas Como Con mucha libertad Y con mucha independencia Así que bueno Estamos muy contentos Nos está yendo muy bien Y ayuda mucho Y es un emprendimiento Nacional Y que hace Que también Sea mucho más barato Y que tenga Un servicio potente En el país Que bueno Es un plus Y vos Ahí decías Cómo nos ve la gente Y vos Cómo te ves Y yo la verdad Que nunca Me veo Como un pibe Totalmente normal La verdad Que desde muy chico O sea Desde que me tocó Vivir En la actividad Antes Yo tenía una visión Muy distinta De lo que era Antes En la silla de ruedas Antes de yo tener El accidente A lo que fue después Me cambió mucho La mirada Y me di cuenta Que la vida Es súper fácil Arriba de una silla de ruedas En que la vida La verdad Que si le sacase Ese tilde Ese peso Tan negativo Que tiene Nada Es simplemente Un medio De movilidad Yo me veo Como una persona Totalmente normal Nunca me vi Ni me Ni me Ni me Ni me autodiscriminé Ni me autolimité Nunca Porque Como salía A la cancha En silla de ruedas O prácticamente Toda mi vida La pasé en silla de ruedas Creo que Eh Mi Mi entorno Me hizo saber Que yo no tenía Ninguna limitación Mi familia Mi colegio Mis amigos Eh Mi novia No sé Las personas con las que estuve La verdad que no Nunca tuve Ningún tipo de 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 limitación Ni Ni mental Ni física No encontré Limitaciones Y bueno Creo que eso hace Que me veo A una persona Súper normal Como la que soy Te saco un poquito ¿Para cuándo el libro Que dijiste Que ibas a escribir Sobre el sexo? Un tema Te hubo En la discapacidad Eh Me encantaría La verdad que ayer Me escuché Una charla Espectacular Sobre sexualidad Y discapacidad Que dieron Ahora que estamos En esta época De las En la parte De De Bueno En la era De los vivos De Instagram Una sexóloga Muy conocida Que ahora no tengo el nombre Llamó a otra chica Que tiene discapacidad Una cordobesa Muy viva Ella Muy bien Muy bien Y me encantó La mirada Desde el lado De la mujer ¿No? O sea La sexualidad Desde el lado De la mujer Y también Y también A abrir un poco Porque ella tiene Una lesión Un poco Más Alta que la mía O sea Tiene casi Cuadriplegia La verdad que Fue espectacular Fue Fue muy bueno Todo ¿No? O sea Cómo Cómo ella Empezó A A A A A Sentir curiosidad Por la sexualidad Y empezó a sentir Empezó a buscar aliados Como en su familia O algún amigo Para conseguir No sé Algún tipo de juguetes sexuales para la parte de la masturbación, y bueno, la verdad que fue espectacular, me quedé hasta hoy y estuve pensando, es un tema que obviamente dentro de la parte de la sociedad es súper tabú el tema sexual, y imagínate para un grupo de personas como las que tienen discapacidad, es como que obviamente hay mucho para trabajar y para hablar y para nada, para que se exponga, y tanto, o sea, a mí me pasa algo, yo gracias a Dios nunca tuve ningún tipo de problema en cuanto a interactuar con una persona, o sea, con una mujer o con un hombre, nunca la sentí menos, pero muy probablemente muchas personas de las que me voy a haber cruzado van a haber dicho pobre flaco, no sé si tengo un escudo o algo, pero realmente no sentí eso que muchas personas sí sienten y que se sienten menos, o que se sienten... Entonces, bueno, esta chica hablaba un poco sobre eso, ¿no? Se tenía alguna inseguridad de cómo, si alguien se le acercaba, capaz que era por morbo, que tenía algún tipo de morbo en el plano sexual con alguien con discapacidad, o por qué se le acercaba y se hacían mil preguntas, ¿no? Realmente está bueno, está bueno, está bueno ponerlo en la mesa el tema y hablarlo, y ojalá que... Mi novia se está tirando para el lado de la escritura, y vamos a ver si hacemos algo juntos con todo lo que es la sexualidad y la discapacidad. Tenés ahí una aliada. Enrique, muchísimas gracias por este contacto. ¿Eh? Aliada en todo sentido. Sí, vale, vale. Obviamente íbamos practicando y íbamos sacando información. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes, la verdad que daos para seguir charlando, te vamos a volver a llamar, queremos empezar con los vivos de Instagram para tener más tiempo, bueno, pero esta media hora aquí en Paradeportes queremos charlar con vos, presentarte a mucha gente que todavía no te conoce, que no conoce el deporte paralímpico de invierno, un poco tu historia, tu recorrido, tu emprendimiento, y bueno, también lo que tiene que ver con otras ideas, como el libro, que es un tema, como bien decís, que es tabú en general, y en particular con todo el tema de lo que es las personas con discapacidad, y bueno, que lo has planteado de manera fantástica. Así que, Enrique, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. Buenísimo, me encanta que se conozca un poco más todo este mundo del esquí, que es tan chiquitito, y bueno, todos los temas estos que ustedes tratan, la verdad que lo hacen muy bien, así que les agradezco a todos. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, te seguimos siempre, todo lo que publicás lo agarramos, así que no te olvides de etiquetarnos, de robarnos, porque eso nos va alertando también de lo que está sucediendo, y para, por lo menos dentro de la enorme comunidad que es de Paradeportes, poder darle más y mejor visibilidad a todo lo que es el deporte de invierno. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Pasó por Paradeportes Radio, Enrique Plantei, esquiador paralímpico argentino, deportista, ha participado en dos Juegos Paralímpicos de invierno, y en el último, en Pyeongchang, 2018, fue el abanderado argentino. 21 a 36, todavía tenemos más información, tenemos más entrevistas, no hemos podido saludar a Joaquín Finat, vamos al primer corte de Paradeportes Radio, y volvemos enseguida con mucha más información. Estos son los resultados de las gimielas recién sorteadas, los números de la suerte en la ciudad, el primero, 1.217, en Córdoba, el primero, 8.870, Santa Fe, Lotería Nocturna, 36.701, Montevideo, 1902 a la cabeza, Entre Ríos, 5.747. Fueron los números de la suerte, oficiados por Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi Mataderos, Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos, Alcina, 2.501. Los mejores precios en Puertas y Ventanas los tiene Multipuertas Rosas 101 Lomas del Mirador. Hasta mañana a las 12 con la primera edición. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina unida, Ministerio de Salud, Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. Con Chevalier, trasladá al personal de tu empresa de manera segura bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Llámanos o escribinos sin compromiso al 11-3181-9398 o por mail a servicioscorporativos.com Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive Paralímpico Argentino, 21 a 41. Ya tenemos en línea a nuestro segundo invitado. Le mandamos un fuerte abrazo a Mariano Travaglino que estuvimos, bueno, con él hicimos la entrevista. Es el técnico, el árbitro número uno del mundo que está a cargo de todos los árbitros. Argentino, él, Mariano, pasándonos información también diciendo que la liga de fútbol tanto de Alemania y de España muy posiblemente arranque en septiembre. Así que, bueno, lamentablemente, por supuesto la Argentina todavía no arrancó. Una vez que se habilite el gobierno, habiliten otras disciplinas y demás bueno, ojalá la liga argentina de fútbol 5 para CIO de la cual participa Paradeportes para aquellos que no saben, tenemos la Fundación Paradeportes y también jugamos en esta liga argentina cuyo entrenador es Diego Serega. Le mandamos un fuerte abrazo a Claudio Monzón nuestro goleador histórico. A Claudio que está en Rosario le mandamos un fuerte abrazo. Está pasando por un momento muy delicado. Así que a nuestro amigo y querido Claudio un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. Así que le mandamos un gran saludo. Nico Carrizo, antes de ir con Martín Maidán el entrenador de los topos de la selección argentina de fútbol le sigo en las redes y los saludos que ya tenemos en nuestras redes sociales. Repasamos las redes entonces Maxi estamos al aire en ecomedios.com la plataforma de la radio M1220 y por supuesto por streaming en nuestra página de Facebook paradeportes.com también estamos en paradeportesok es la cuenta de Twitter y arroba paradeportes la cuenta Instagram que está muy cerca de los 10.000 seguidores. Le dejamos un saludo y bueno el agradecimiento de siempre para Adolfo Verdun representante argentino de básquet adaptado, capitán de la selección argentina que dijo buenas noches, les mando un abrazo ahora me voy a descansar porque ya son las 2 y 10 de la mañana recordamos que está en Italia un jugador del Briantea 84 así que un saludo para Adolfo. Adolfo que hicimos la nota en el último programa en los estudios de comedios adelantándonos todo lo que se venía de la pandemia dijo lo que se viene es tremendo y bueno realmente pasó eso y a partir de la nota siguiente ya hicimos el programa de nuestras casas y se declaró el aislamiento obligatorio. Estamos en contacto con un amigo de Paradeportes también nos mandó su video haciendo el anuncio que iba a estar acá con el entrenador de los topos de la selección argentina de golgo el Martín Maidana quien ha venido al estudio de Paradeportes así que bueno Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches bienvenido una vez más a Paradeportes Radio ¿Cómo estás? ¿Ahí bien? ¿Ahí nos escucha bien? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Ahora sí, ahora sí Bien, ¿cómo estás? Bueno, queremos volver a charlar con vos que nos cuentes un poquito bueno, cómo están piloteando y llevando esta situación obviamente hay todo un tema con el deporte y los deportistas olímpicos y paralímpicos que están también reclamando la posibilidad de poder volver a entrenarse bueno, ¿cómo es en el golgo? Después te voy a pedir que nos cuentes para todo el público que no sabe cómo es el golgo que nos cuentes brevemente cómo se juega pero ¿cómo están llevando esta situación? ¿qué tipo de entrenamientos se hacen con los jugadores? ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, nosotros organizamos con el cuerpo técnico planificaciones quincenales digamos, ¿no? como el gobierno hace la cuarentena cada 15 días estamos trabajando lo que sí ya algo establecido desde hace ya un tiempo al principio es un trabajo físico que los chicos tienen su rutina los jugadores y dos veces por semana hacemos día zoom entrenamientos todos juntos donde nosotros los observamos y ellos hacen el trabajo y después hemos armado un sistema de entrenamiento bastante bueno hay entrenamiento mental trabajamos en psicodeportivo hemos trabajado el profesionamiento en las reglas para que los jugadores conozcan mejor el deporte tratamos de como de ir armando toda la parte también intelectual del jugador en esta pandemia que bueno mucho espacio no nos deja ¿no? Claro aprovechar un poquito situaciones que en condiciones normales tal vez no no se avanzaría bueno ahora sí contanos aquel al público que nos está escuchando aquí por por el comedio por las redes sociales bueno brevemente golbol ¿qué es el golbol? ¿cómo se juega? ¿quiénes juegan al golbol? bien el golbol es un deporte para personas ciegas y niños visuales es el único deporte específico es un deporte adaptado siempre los otros deportes de ciego que es yugo o cubro de natación son deporte adaptados este es específico se hizo después de la segunda guerra mundial para estimular a los que quedaron ciegos de la guerra y eso es una cancha de gol de 18 por 9 con un metro 30 de alto cubre todo de fondo la cancha y se juega tres contra tres yo siempre digo que como un arco arco pero con la mano para que la gente lo entienda y una cancha una pelota que tiene el diámetro una pelota de básquet que tiene cascabeles los jugadores son ciegos totales o disminuidos entonces ¿qué pasa? se ponen unas gafas con unos parches todos son ciegos totales cuando están jugando y es este con la mano un arco arco cuando uno lanza el otro ataca ¿no? en los equipos y la cancha está separada por líneas cada tres metros y bueno de acuerdo a donde pica la pelota de acuerdo a donde cae hay penalidades o vale en fin con las reglas obviamente son dos tiempos de 12 minutos igual si hay empate y tenga un finalista ya larga y si hay habiendo un empate hay penales digamos es un juego muy es un deporte muy divertido digamos porque claramente poca gente lo conoce porque como estábamos diciendo es algo específicamente de ciegos entonces no es muy conocido pero cuando la gente que es evidente digamos convencional lo ve queda impactada por cómo los jugadores se orientan en la cancha ¿no? Pueden seguir en las redes de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes el video que hicimos de cómo se juega ahí bueno apareces vos y aparecen varios de los jugadores explicando en primera persona cómo es este deporte ¿no? en tres minutos ahí lo que bien decía bien las reglas del juego las medidas de la cancha cómo es la pelota el silencio que tiene que hacer el público bueno todos los detalles para entender brevemente en dos o tres minutos cómo se juega tenemos a nuestro especialista también en gol que es Joaquín Finar a quien todavía no pudimos saludar porque no podía engancharse así que Joaco te saludamos y por favor pregúntale a Martín Maidana lo que quieras Buenas noches para todos ¿me escuchan ahí? Perfecto Bueno yo los escuché los 48 minutos en la entrevista con Plante y todo así que ahora ha sido un problema acá con micrófono pido las disculpas del caso y quiero que Martín nos cuente nos centramos por ahí que está haciendo charlas a través de las plataformas Zoom en las cuales protagonista él sus jugadoras incluso que él organizó una charla con jugadores de España del seleccionado de gol ¿es así Martín? Sí en realidad fue una iniciativa comenzamos un poco por la cuarentena mi asistente José Isanto él es el técnico de la selección juvenil Los Topitos y para mantener a los chicos como juntos y no perder contacto empezó a hacer charlas charlas con personas técnicos y a poquito fue teniendo más éxito más éxito y terminamos convocando a un jugador de la selección de España bueno a la coordinadora Yamira Córdoba al técnico de la selección femenina brasilera y la verdad que hemos tenido muy buena adhesión personas jugadores y técnicos de Chile de Perú de de Perú Chile y de Paraguay se han enganchado en las charlas y eso nos parece muy bueno porque es como el deporte también se va extendiendo en el continente en Sudamérica en el mes de diciembre ha sido sudamericano acá en San Luis el primer sudamericano en Ipsa donde bueno Argentina tuvo la suerte tanto en la rama masculina que vinieron a ser campeones y a partir de ahí se empezó a generar un trabajo en red con los demás países y esta charla sin querer terminó siendo vamos a decir que la que sea de entrecases terminó siendo una charla están siendo charlas muy buenas y la verdad que estamos muy contentos estamos hablando con Martín Maidana el entrenador de la selección argentina de Goldball contándonos bueno cómo están viviendo este momento de cuarentena las modificaciones que tienen que hacer o sea las vueltas para poder mantenerse activos Cuoco tenés otra pregunta para Martín si ya llevamos casi 70 días de cuarentena imagino que vos le habrás puesto toda tu impronta toda tu fervor toda tu pasión pero llega un momento que se imagino porque nos pasa a todos se van acabando las variantes cómo haces para volver a buscar nuevos estímulos para volver a motivarlos para no repetirte siempre en las mismas rutinas y demás nosotros me encontramos hasta el momento como bien decís es complejo porque ninguno está preparado para una cosa como esta entonces hay un desfrazo de la creatividad concreto digamos nosotros encontramos un poco la manera de trabajar lo que trabajamos durante el año pero que lo hacemos en menor tiempo por ejemplo evaluamos a los jugadores en la primera parte del año siempre potencialidades y debilidades por decirlo así con cada uno de los jugadores y siempre las charlas de media hora 20 minutos y después seguimos entrando en cancha por ejemplo bueno con esta pandemia hemos podido hacer buenas evaluaciones con los jugadores hemos ido bastante vuelta con los jugadores y por ejemplo es un aspecto como decía también al principio el trabajo del entrenamiento mental desde la presión situaciones que hemos pasado trabajar eso que siempre también lo seguimos trabajando durante años pero como les decía son tiempos más acotados ahora lo trabajamos digamos cada semana los viernes tiene una reunión con el psicólogo que es Maxi Benetti que trabaja con nosotros digamos hemos encontrado una vuelta que hay varios puntos que el deportista lo desarrolla durante el entrenamiento en el año en lo pre-competitivo en lo post-competitivo en la competencia pero que por razones obvias que es justamente la acción completa de jugar o de entrenar van quedando con tiempos más reducidos bueno esta pandemia nos ha permitido primero trabajar la construcción de equipo trabajar el entrenamiento mental hemos mejorado los vínculos con los jóvenes y realmente tengo que decirlo yo estoy muy satisfecho con cómo los jugadores han encontrado el rendimiento de los jugadores en este momento ¿no? el compromiso es complejo yo soy docente también y es complejo hacer el asunto con alumnos y demás porque cuesta conectarse bueno en el caso del deporte específicamente no tuve ningún problema con los jugadores la verdad que los topos han tenido un excelente rendimiento en ese aspecto también las topas que son la selección femenina que hacen con Irina Barcelles un trabajo similar tenemos bastante cumplimiento lo cual nos pone muy contentos pero bueno sí es creatividad pura ¿no? como le decía vamos conectando a 15 días más o menos estamos hablando con Martín Maidara el entrenador de la selección argentina de golbol y justo hacía referencia a las topas y Nicolás Carrizo tiene una pregunta para hacerte al respecto Justamente Martín te iba a consultar ¿en qué situación está el golbol femenino y algo que puedas repasar de cómo fue el crecimiento de los últimos años? Bueno la realidad es que nosotros como siempre cuando hablamos y les cuento el salto en el golbol se dio en el año 2016 cuando ingresa los Evita a partir de ahí nosotros armamos un reglamento donde tenía que haber mujeres dentro del equipo y a partir de ahí empezaron a aparecer chicas entre 13 y 18 años y se empezó a desarrollar lo que es la liga femenina en Buenos Aires y este año lamentablemente por la pandemia no lo hemos podido hacer pero ya está proyectado otro torneo femenino en la Patagonia entonces ya habríamos el segundo torneo femenino y creemos que de acá al 2024 2025 ya vamos a tener muchísimas más y recenalizado el deporte femenino creemos que las chicas están haciendo un trabajo muy bueno como les dije la primera competencia que han tenido han salido campeonas lo cual las pone en un lugar importante han sido reconocidas por la Secretaría de Deportes también con una beca y también con sus concentraciones y demás obviamente se retrasó todo por el tema de la cuarentena y la pandemia y bueno estamos esperando pero vemos que hay una posibilidad primero concreta de entrenamientos y de chicas que están motivadas y bueno con un éxito obviamente todo es mucho más llevadero y más fácil y está bueno y en el caso de las juveniles hemos también armado este año tampoco yo todavía acabo por la cuarentena pero las selecciones juveniles tanto masculinas como femeninas y ahí yo me voy a hacer cargo de la selección femenina juvenil y ya teníamos convocado a nueve jugadoras entonces creemos que con el tiempo como todo sostenido ¿no? poniendo el encuadre de sostener la actividad se va desarrollando como pasó con la rama masculina estamos hablando con Martín Maidana el entrenador de la selección argentina de golbol masculino hacía referencia recién Martín y le hemos hablado muchas veces en Paradeportes hacía referencia en el 2016 el ingreso del golbol en los Juegos Nacionales Evita Adaptados y ahí siempre la referencia Alejandro Pérez que es el director Nacional de Deportes Adaptados una figura fundamental en el desarrollo del deporte paralímpico argentino que fue la persona que logró insertar el deporte el golbol en estos Juegos Nacionales ¿sí? que eso es fundamental tengo otra consulta ¿cuál es el biotipo del jugador de golbol? ¿qué características tiene que tener un jugador de golbol? Mira, si vos me preguntabas esto Maxi hace diez años atrás yo te he dicho que tendría que ser grandote ¿sí? un tipo más bien para que la gente entienda ¿no? como tendiente a engordar ¿viste? grandote fuerte si vos me preguntabas con la experiencia gracias a eso que hemos tenido en sus últimos cuatro años que hemos podido viajar a los mundiales y demás es muy variable si es real y es concreto que tiene que ser una persona alta eso sería lo ideal cuando hablamos alta hablamos de un metro ochenta para arriba es lo ideal que en este caso de Argentina pues bueno como somos los argentinos más tirando abajo ¿no? pero si es real que ideal es un metro ochenta después es muy muy se diferencia mucho por ejemplo tenés a los de Estados Unidos que son personas más tirando a ser gordas digamos obesas o homoformos y después tenés a los turcos que son más bien altos, flacos y muy potentes y tenés a los ¿qué es yo? a los españoles que están entre medio de los dos entonces entre los mejores veinte equipos del mundo tenés una tenés mucha diferencia en los japoneses que el más alto mide uno setenta y ocho por ejemplo ¿no? entonces tenés una diferencia muy grande el gol la ha desarrollado se ha desarrollado muchísimo estos últimos diez años y entonces en Asia creció muchísimo en bueno en América creció más que nada Estados Unidos Canadá ya venían pero ha mejorado bueno Brasil claramente ha explotado en los últimos diez años entonces es muy variado el físico básicamente bueno decirme una cosa que sea como beneficiosa y que sean altos eso es lo único que yo te puedo decir concretamente después todo lo demás que no es potente fuerte que no es fuerte es rap o sea se adapta a todos los físicos digamos hoy en día bien Martín muchísimas gracias por este contacto con para Deportes Radio estamos hablando con Martín Maidán en la entera de la selección argentina de Gold Bowl Martín gracias por este contacto por contarnos cómo vienen los entrenamientos en esta época de cuarentena un poquito la historia cómo vienen los juveniles cómo vienen las mujeres y bueno y esta pregunta también que queríamos un poquito desagnar el biotipo del jugador de Gold Bowl y bueno y a toda la gente que tal vez no terminó de imaginar cómo es el Gold Bowl invitamos a que entren a Paradeportes a la cuenta de Instagram a paradeportes.com ahí están los videos el cómo se juega el Gold Bowl que como bien decía Martín no es un deporte adaptado porque no hay un deporte convencional de Gold Bowl que se adapta sino que es un deporte directamente creado para personas ciegas y disminuidos visuales Martín muchas gracias por este contacto con Paradeportes un saludo para todo tu equipo todo el staff y para todos los jugadores y todas las jugadoras del Gold Bowl de la Argentina y con los que estás en contacto permanente muchísimas gracias cuídense mucho y bueno a quedarse en casa y vamos juntos que la vamos a pasar vamos a pasar más rápido abrazo a todos gracias abrazo grande muchas gracias Martín así pasó Martín Maidana para Deportes Radio contándonos sobre este deporte que es tan entretenido tan divertido también bueno que está dentro de lo que es FADEC de la Federación Argentina de Deportes para Ciego le mandamos de nuevo un saludo bueno a su presidente a Domingo Latela también como decíamos recién a Mariano Terraglino a toda la gente del fútbol y en particular a todo el equipo de Fundación para Deportes Go Gold a Diego Serega a Eduardo Díaz nuestro capitán también y a Claudito Monzón bueno y a todos a todos los jugadores de Fundación para Deportes nos quedan dos minutos Joaquín el hombre del básquet ¿sí? que está coordinando el ciclo de conferencias de FABA de la Federación Argentina de básquet adaptado contanos un poquito qué es lo que se viene estos los próximos días bueno recién finalizó la quinta el quinto ciclo de conferencias de entrevistas organizado por FABA que es la Federación Argentina de básquet adaptado en conjunto con la Fundación para Deportes y con Holanda y Ortopedia fue la segunda parte del reglamento y arbitrajes más de 100 personas muchos árbitros de Latinoamérica y ya nos estamos preparando para el viernes 29 de mayo a las 18 horas que va a exponer Juan Domínguez que es uno de los asistentes de Mauro Varela entrenador de la sección argentina de básquet de su ciudad de ruedas con el entrenador de Atenas de Córdoba se espera mucha gente el tema basado de la visión del entrenador sobre el jugador en el camino al alto rendimiento perfecto bien no sé si nos queda algo ya son casi las 10 de la noche te vas a hacer el corte saludo bueno Juaco te mandamos un fuerte abrazo Nico ¿te quedó algo pendiente? estamos al día perfecto Dami también un fuerte abrazo Damian Schneiderman Nicolás Carrizo Joaquín Finat mi nombre Maxi Nobili esto ha sido para Deportes Radio el próximo miércoles nos vamos a volver a encontrar a las 9 de la noche y por supuesto puedes ir toda la información en paradeportes.com en todas las redes sociales síganos a través del Instagram que ya nos falta poco y nada menos de 40 seguidores para llegar a los 10.000 y pasar esa barrera simbólica de los 10.000 seguidores muchas gracias para todos los que todas las personas que todo el día y todos los días se van sumando y nos vienen siguiendo también en Twitter también en Facebook así que a todos ellos muchísimas gracias y el próximo miércoles a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar aquí en Ecomedios en el 2020 en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y Paralímpico Argentino Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes llegó escúchenlo 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 escúchenlo